Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar Y cuando te quiero yo no me siento que voy a desmayar ¡Aleluya! ¡Es que soy tan pequeña! ¡Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar ¡Aleluya! ¡Es que soy tan pequeña y al poco me siento que voy a desmayar Y en tu interior me siento por mí no sé cómo me amas ¡acaksın! ¡qué misterio existe! ¡Y lo Cantias en calma! No sé que tu presencia... Sienta también la tierra yproductia en mi alma ¡¿Qué tienes con su espíritu? ¡Es que cuando me tocas me asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!